Gobernador, Graco Ramírez, Graco, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, a tus órdenes. Muchísimas gracias, a tus órdenes. Oye, Graco, antes de platicar sobre algunos asuntos particulares de Morelos, sí quisiera conocer tu opinión en torno a este debate que surge en estos momentos sobre la izquierda mexicana, a la petición del líder moral del PRD, de una figura emblemática, importante, de gran peso, como Cuauhtémoc Cárdenas, solicitando la renuncia de Carlos Navarrete en el PRD. ¿Qué opinión te merece, Graco? Bueno, mira, yo tengo un gran respeto por el ingeniero Cárdenas y creo que sus posturas y sus expresiones son siempre muy atendibles y hay que observarlas. Pero bueno, también considero que después de un proceso que tuvo tal legitimidad que en dos millones de revistas o afiliados al PRD van a las urnas con la sanción del INE y se elige un consejo nacional y delegados y direcciones estatales y todo lo que se ha elegido con tal legitimidad, me parece delicado que ahora, por un conflicto que no solamente es particular del PRD, como la que dijo habla, o el... podría decir, ¿por qué Cocula, que es periodista también, que es contiguo y que está implicado en esta crisis de... ¿Por qué la grave de todos los muchachos de Oxinapa? Porque va más allá de siglas. Es un problema estructural del país. La penetración delincuencial ha penetrado policías, ha penetrado servidores públicos, funcionarios, financian campañas electorales. Eso es obvio que está pasando. Y tenemos que ver la manera de cómo blindamos los partidos políticos o blindan los partidos políticos y todos este tipo de temas, pero con renuncias no se resuelve el problema y menos en el PRD, cuando hay tal legitimidad para Carlos como presidente y al secretario general también y el Consejo Nacional, que fue integrado de una manera como nunca antes había ocurrido en el PRD, de manera transparente y contundente. Cuando hablamos de esta infiltración del crimen organizado, cuando vemos que el crimen organizado puede comprar a la Policía Municipal de Cocula o a la Policía Municipal de Iguala, sin importar si son verdes, amarillos, azules o morados, estamos también ante una problemática que en estos momentos ya deberíamos de estar resolviendo en el país. Por ejemplo, el tema del mando único. ¿En Morelos se ha implementado este sistema y han tenido algunos resultados? Mira Luis, yo te puedo decir con absoluta responsabilidad que eso es lo que yo me encuentro cuando llego como gobernador. Y existe todavía las resistencias, pero hemos avanzado evidentemente con el mando único. Pero la realidad es que esos mandos estaban vinculados a la delincuencia. Unos trabajaban para proteger a Guerreros Unidos, otros trabajaban para proteger a Los Rojos, que son los dos grupos que quedan aquí en herencia de la nefasta presencia y consentida de Beltrán Leiva en este estado de Morelos. Entonces, a eso me enfrenté y fui tomando decisiones y convenciendo a los presidentes y presidentes municipales que teníamos que pasar a esta decisión. Y te hablo de gobiernos perredistas, que son la mayoría, de gobiernos del verde, de gobiernos panistas, y gobiernos de origen priista. Y a todos les fui planteando que el tema no era la sigla, sino que teníamos que afrontar un problema delictivo que no íbamos a bajarlo en tanto las posiciones municipales más pagadas, mal entrenadas y dirigidas con gente vinculada, o ellos algunos en las dominas de los delincuentes, no teníamos ningún resultado. De ahí hicimos el modelo de mando único y hemos empezado a tener un control del territorio y ahora lo hemos completado con toda la instalación esta del C5 que acabamos de inaugurar el día de ayer. ¿Cómo se encuentra esta instalación? ¿En qué consiste? ¿Qué es el C5? Es un gran edificio, contiene un sistema de vigilancia. Tú puedes ver, hoy están sembradas y ya funcionaron 400 cámaras. Vamos por 700 más, estamos ya empezando a conectarlas. Se hace un sistema de blindaje de comunicación con varias torres que se tienen de microondas y fibra óptica a la vez, propia, para tener capacidad de no ser penetrados también. Y con todo esto garantizamos que el territorio de Morelos, los 5.000 kilómetros cuadrados casi, que tenemos territorio, en 1.800.000 habitantes que somos, tendremos la certeza de que las autopistas, las casetas, las principales avenidas, escuelas, hospitales, plantas industriales, reclusorios mismos, los bosques, todo lo que implica protección civil también, todo está bajo el control de este gran sistema, donde además es 5, es categoría 5, es como los blindajes. Es una categoría 5 porque se tiene un sistema, toda una sala, muy grande, casi un piso, donde están analistas, especialistas en inteligencia, llevando a cabo todo un trabajo permanente de investigación, de seguimiento, para ir desmantelando grupos delictivos, y ir localizando redes delincuenciales, y tener un trabajo de inteligencia que nos permita ser muy eficaces, sin violencia, para ir deteniendo, desmantelando todos estos grupos que aún tenemos, que hemos ido desmantelando varias células, pero con esto tendremos una eficacia mucho mayor. Entiendo que es C5 porque tiene este elemento de inteligencia, estamos acostumbrados a los C4, en donde hay un sistema de vigilancia, de reacción inmediata en muchas ocasiones, pero en este caso hay inteligencia. Pero el agregado, exacto, es el que tenemos, junto con esta, trabajamos con el Ejército ahí mismo, trabajamos con CISEN, trabajamos con la PGR, con la Policía Federal, nuestra Policía de Mando Único, nuestra Fiscalía, y trabajamos todos en conjunto en el seguimiento de la inteligencia, y la Fiscalía utiliza las evidencias y todo lo que se recaba para los juicios, para vincular a procesos a los delincuentes, y el grupo fusión que tenemos de operación federal y estatal, se actúan ellos en la lógica de la detención y la persecución de estos grupos delictivos, y en las células que estamos en una constante vigilancia, mediante muchas tecnologías que hay, que tenemos ya aquí nosotros para poder geolocalizarlos, y para poder escucharlos, y para poder avanzar. Es importante esta colaboración estrecha con la Policía Federal, con los elementos federales, pero déjame hacerte una pregunta, Graco, porque parece que esta colaboración no se vio, o hubo una ausencia, algo pasó el fin de semana cuando se registró este bloqueo en pleno puente vacacional, ahí en la carretera de Morelos, y pues la Policía Federal simplemente no llegaba, tenían un bloqueo, tenían un problema, y parecía que no había ayuda del gobierno federal. ¿Qué pasó? No, sí, estuvo la federal ahí, lo que llegó después fue el grupo especial, con este famoso, ¿cómo le llaman este hombre? Que es el famoso responsable de los, que es muy conocido. Los granaderos para la negociación, bueno, del grupo para negociar con los manifestantes, y poderlos desalojar en algún momento, Este comisario que es muy famoso, que llega, no sé cómo le tienen un... Sí, tiene un bote por ahí, que a mí también se me va en este momento, pero llegó ahí. Medio griego, medio algo así, romano. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, él llega ahí, cuando ya hablamos ya al secretario de Gobernación, ya hablamos con Monterrubido, para que ya entraban en acción ellos, porque nosotros estábamos localizando, localizamos ahí, informamos oportunamente, de que en esas conversaciones que tenía mi secretario de Gobierno, estaba tratando de convencerles de un aparente... Bueno, sí hay una privación ilegal de la libertad, de un taxista, no es un supuesto típico, porque encuentran el vehículo del taxi desmantelado, y hemos venido trabajando nosotros en un desmantelamiento, hicimos un cuartel en Tres Marías, esa zona es muy peligrosa, fue muy peligrosa mucho tiempo, la famosa alarma está en el levantamiento de Estado sobre Morelos, es sobre esas regiones de Tres Marías, y la parte de la laguna de Cempuala, está en Estado de México, Morelos y DF, y ese triángulo, pues pareciera ser zonas donde hay talamontes, hay comuneros, o líderes de comuneros, que invaden propiedades, que ya vendieron anteriormente, que están allí, y las vuelven a vender, estamos en un proceso de detención de varios, y en procesos ya penales, incluso lo pudimos probar en algunos medios, que uno estaba ahí cerca en el diálogo, pues es un ex dirigente de comisarios, que tiene antecedentes, penales, Sergio Dávila, Sergio Dávila, acusado de robo de vehículos, si no me equivoco, de vehículos, y de todo el trasiego, pues son camiones, son más que vehículos, son camiones, la Tana, ¿no? Sí, claro, y vinculado en ese caso, a los talamontes. Sí. Bueno, pues... Todo eso fue lo que nos ocurrió, pero no, la coordinación con los federales es muy eficiente, y bueno, a veces no coincidimos, pero siempre el diálogo nos ayuda para llegar a acuerdos, pero lo que sí es que puedo decir es que estamos trabajando de la mano, muy coordinados con todos ellos. Espartaco, me dicen. Espartaco. Espartaco, me dicen aquí el negociador de la Policía Federal, encargado justamente de estos temas. Graco Ramírez, muchísimas gracias por tomar la comunicación, y si me permite, seguimos en contacto. Gracias, Luis. Muy buenas tardes.